Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a la fiebre que me da, no lo puedo controlar y me subo el aprecio Si tú te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a la fiebre que me da, no lo puedo controlar y me subo el aprecio ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Cómo me soy? Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a la fiebre que me da, no lo puedo controlar y me subo el aprecio Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a la fiebre cuando por mi lado pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a la fiebre cuando por mi lado pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa Y a la fiebre cuando por mi lado pasa y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasa ¡ huge council hall! Yo, yo, no me puedo contener Yo, yo, no me puedo contener Yo, yo, no me puedo contener ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Y agarra esa pareja que lo voy a tomar ¡Cachivo! ¡Cachivo! ¡Ese día! ¡Me sube, me sube! ¿Y me sube a 120? ¡Me sube a 120! ¡El calor que esto me da! ¡Y me sube a 120! ¡Ay, pero me sube! ¡Y me sube a 120! ¡Es la agua que esto me da! ¡Y me sube a 120! ¡Pero me sube! ¡Pero me sube! ¡Y me sube a 120! ¡Dale, mamá, bueno, vamos! ¡Rompe! ¡Ese día de hora! ¡Dura, dura! ¡Dobre swing! ¡Dale, mamá, bueno, vamos! ¡Mi grupito, mi grupito! ¡Dale, mamá, bueno, vamos! ¡Dale, mamá, bueno, vamos! ¡Dale, mambo! ¡El cedillo! ¡Tírate que está llanito! ¡Tírate que está llanito!